Las nubias importantes que se están dando sobre Asunción y gran parte del territorio nacional hacen pensar que el nivel del río puede ir creciendo y facilitando de esa manera la navegación en el río Paraguay. La regla hidrométrica en el puerto de Asunción marcaba 0.35. Estos números no son los que se requieren para tener una navegación importante, normal en el río Paraguay, pero hacen suponer que el nivel del agua va a ir subiendo. Habla al respecto de esto un funcionario público, el señor Luis Jara, de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Bueno, esta mañana teníamos 35 centímetros, bajo de ayer a hoy 5 centímetros. Ahora actualmente a esta hora estamos teniendo 36 centímetros, o sea que por esta lluvia que se presentaron subió un centímetro. Estamos esperando que suba un poco más para mañana y de acuerdo a la cantidad de lluvia acumulada que se tenga en esta zona. ¿Esto mejora un poco la navegabilidad del río o es poco o nada todavía? Bueno, comparando con la situación del mes de octubre que teníamos lecturas negativas, sí mejoró un poco la navegación, no en la situación esperada ni en los términos normales que se esperaban, pero sí mejoró algo porque desde octubre a esta parte prácticamente un metro subió el río. Pero estamos supeditados a la cantidad de lluvias que puedan presentarse en esta época. El pronóstico del tiempo mencionan que en los próximos días seguiremos con lluvias. ¡Gracias! ¡Gracias!